Hablabas también que ese fue un momento difícil. ¿Algún otro, por ejemplo, la muerte de tu padre? Él ya era un hombre mayor, no fue una tragedia, por supuesto, como la que él tuvo que vivir desde muy pequeñito, pero pues siempre las pérdidas son duras, ¿no? A ver, las pérdidas son duras y en mi caso, en mi caso también, creo que lo que a mí me tocó vivir no fue una muerte repentina, sino fue una muerte en donde mi papá se fue enfermando en el tiempo y tuvo que ver, creo yo, que una que fue muy fumador, fue muy fumador, y también una vida de muchas tensiones y muchas preocupaciones que le fue mermando la salud. Entonces, en mi caso, a mí la parte que me costó más trabajo es ir viendo a mi papá perderlo paulatinamente, o sea, no fue una pérdida inmediata, fue una pérdida donde al haber yo tenido esa experiencia de haber vivido tantos años donde teníamos una conversación tan intensa, tan cercana, y de repente, pues no sé si te ha tocado, pero ir viendo que tus padres se te van yendo, es muy triste. Y nos cuesta trabajo entenderlo, yo me acuerdo que me tuve que echar hasta algunas lecturitas de libros, de entender, pues que la senectud, en algunos casos es muy dura, y que más bien lo que tú tienes que aprender a hacer es acompañar nada más. Ya no vas a tener esos diálogos, ya no vas a tener esas reflexiones, pero quizá ellos lo que necesitan es que los acompañes. Como ellos te acompañaron a ti cuando tú no hablabas con ellos, cuando no interactuabas con ellos, pero ellos te acompañaban a ti. Es lo que aprendí, pero me gustó trabajo. Sí. ¿Él en algún momento perdió la conciencia de quiénes eran? No. ¿Nos hijos? No. No, eso no, eso no, pero sí vas viendo una persona que se va alejando, ¿no? La gente cuando la edad no llega bien, ya están en su mundo, ya están seguramente en reflexiones, ¿no? De lo que pasó y de lo que viene. Tú ya no estás tan ahí, ¿no? Y esa ausencia cuesta trabajo. En esas reflexiones de lo que pasó, de lo que viene, ¿has estado últimamente? ¿Tú? Sí. Yo estoy en muchas reflexiones porque yo ya afortunadamente he tenido la edad, pero también ya la experiencia. ¿Vas a cumplir en octubre? Yo cumplí 59 y voy a cumplir 60. Claro que los 60 son los nuevos 40. Sí, claro. Ya decretémoslo de una vez. De una vez lo decretamos y ya quedamos que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo. Exacto. Entonces, a ver, por edad, por experiencia, yo lo que veo es que este país puede ser mucho mejor de lo que es. Mucho mejor. Y platicaba yo en la mañana en una reunión con una fundación española y les decía yo, ¿por qué lo siento? Le dije, México está en la disyuntiva. Entre hacer un esfuerzo y parecerse más a un país europeo, como una España, los que hemos tenido oportunidad de ir a España, y dices, ¿qué cosa? Un país desarrollado, un país de clases medias, un país urbano. La clase media, es esa parte. ¿Qué nos ha faltado para extender la clase media? Porque lo que ha pasado es que la desigualdad está, pero además la pobreza crece. Es que nos tendríamos que obsesionar. Enrique, ¿qué ha pasado ahí? Nos tenemos que obsesionar, digo yo, por convertirnos, consolidarnos como un país de clases medias. Y las clases medias empiezan, yo creo que hay varias cosas, pero una, empiezas por eliminar la pobreza extrema, que sí se puede. Eliminar el hambre, que sí se puede. Pero también generar una serie de condiciones para que tu economía crezca y progrese. ¿Estamos en eso o lejos? No, claro que no. Estamos en reversa. A ver, en los últimos dos años, cerca de siete, pero serán diez, y después serán más, de siete millones de mexicanos de clases medias, se han empobrecido. Porque no hay manera de que se consoliden las clases medias en una economía que no crece. ¡Gracias!